El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 54 Tenía que terminar de explorar la última región Al suroeste encontré un nuevo santuario Investigando la zona me enfrenté a un glaciarroc y después a un ginox negro Entonces marché a unas montañas más al norte Hallé un nuevo abismo Descendí por él, activé una raíz cercana y regresé a la superficie Me crucé con un nuevo grioc glacial Acabé con él fácilmente A su lado estaba la enorme espada de la petición de la posta Así que tomé una foto de ella No había nada realmente interesante en esta región Más allá de kologs y enemigos de distinto rango Así que acabé con varios grupos Un petraroc fortificado Ganon fantasma Hallé un enorme abismo Y encontré algún santuario más Me quedaba lo más importante La guarida del clan Jiga En la puerta Azon me comentó que en esa base se podía aprender la técnica de manipulación terrestre Pero solo permitían el acceso si visitabas las tres divisiones del clan y obtenías el atuendo completo Yo lo había hecho Así que pude pasar Más allá de unos puestos donde adquirir materiales La base no tenía nada interesante Así que exploré sus pasillos y terminé llegando donde un oficial Este me enseñó el casco antitrueno Una recompensa para los mejores guerreros Me hizo enfrentarme a tres reclutas Los vencí y me entregó una tela para parabela Después tuve que hacer lo propio con seis de ellos Me recompensó con el manual de manipulación terrestre El último desafío era derrotar a nueve reclutas Lo logré y me entregó el casco antitrueno Salí de la guarida del clan Jiga por la puerta trasera En el patio trasero había un enorme abismo y un santuario Era el momento de explorar el subsuelo de esta última región Asalté una base del clan Jiga mientras activaba las raíces que había marcado Acabé con un golem cúbico supremo, un anuronte albo y un glacia rock Y activé nuevas raíces Hallé otra base del clan Jiga y me hice con su esquema Mientras activaba las raíces me encontré con la reina Gipto El combate fue tan tedioso como en el templo del trueno Acabé con ella y obtuve 100 cristales energéticos También derroté a goma rocoso, pero en este caso fue más sencillo al no poder subirse al techo Otros 100 cristales recibí en el cofre Asalté otra base más del clan Jiga y obtuve su esquema Mientras activaba las raíces encontré la espada del héroe en un cofre Uno de los tesoros que tenía marcados gracias a los mapas de los cielos Acabé con un petrarroc y activé la última raíz Había terminado de explorar todo el subsuelo y, por tanto, todo el mapa del reino Entonces marché a la posta de la anterior región a entregar la instantánea que me pidió el dueño Para su segunda petición fotográfica Me pasé por el fuerte vigía para hablar con Yosa Se alegró mucho de que hubiese derrotado a Koch Obtuve un nuevo contenedor de corazón en la estatua de la diosa Antes de hablar con Prunia para continuar con mi misión Me percaté que me había dejado una pieza de equipamiento por el camino Me faltaba el pecho del set de Zonanio Durante la exploración en busca de esa prenda Hallé un nuevo santuario que no había encontrado hasta ahora Estaba en la isla celeste de la región de los Orni Donde había encontrado el casco de Zonanio Finalmente descubrí dónde se hallaba la pechera Utilicé infiltración en una zona de la refinería de Zonanio Y hallé la lóriga de Zonanio Ahora estaba listo para continuar con mi cometido Tras haber ayudado en todas las regiones Ahora tengo el apoyo de las cuatro grandes tribus del reino Estoy seguro de que lograremos vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!